Gracias al Instituto Andaluz del Flamenco y al Centro Andaluz de las Letras por la invitación. Es cierto que grabé, hice unos programas de televisión en 2003 para Andaluz y Andaluz ha cambiado de propiedad y me está reivindiciendo por yo no sé cuantos teles locales. Las cosas están muy malitas porque me llaman muchos cantadores para pedirme que cuente con ellos al programa. Y yo digo, chiquillos, ¿no habéis de cuenta de que tenía el pelo negro rictado y un mirote oscurísimo? Que ya no tengo. Las cosas están muy malas. Es que me ha hecho gracia cuando lo ha dicho a Aida. Muchas gracias. Usted me va a disculpar, vengo de trabajar en el despacho de Aida. Oye, a ti te cuida mucho más que a mí, ¿eh? Y estaba tan estresado que dije, Aida, envíame por favor a una copa que no pueda empezar. Pero he respirado, hombre, y creo que sí. La cantadora Carmen de la Jara, que vendrá a continuación, que es un lujo, por muchas razones, y yo, hemos decidido que nuestra participación en este ciclo hoy esté dedicada con mucho calor, con mucho cariño y con mucha alegría, porque eso era lo que ella irradiaba, calor, cariño y alegría, a Mariana Cornel. Es que hablando de Cai, y vamos a hablar mucho de Cai, porque Fernando Quiñón era muy gaditano, pero su relación con el flamenco es muy extensa, tanto en su obra como en su propia vida. O sea, él fue un gran aficionado, lo que entendemos es el flamenco como aficionado, pues sí, un aficionado bueno y cabal, se interesa por el flamenco y además lo vive, lo vive en carne propia, no es una cosa cultural solamente. No resulta, por tanto, extraño que el flamenco se cuele en su producción, ya sea en prosa o en verso, ni que, como otros compañeros de generación, hagan sus propias aportaciones a una incipiente muy escasa por esos años, bibliografía flamenca. Estas serían las dos vertientes que habría que abordar. De un lado, la obra de Fernando, que tiene al flamenco como objeto de estudio, y de otro, aquella parte de su creación en la que se cuela el flamenco, ya sea en papel protagonista o en papel secundario. En cualquier caso, y tratándose de un escritor tan vitalista como él, ya sea en una vertiente como en otra, siempre estaremos hablando de literatura. La lectura de alguna de sus aportaciones a lo que se entiende por flamencología está imprimida de su sello creativo y de su lenguaje literario. Y alguna de sus novelas o relatos, aunque lo tengan en el flamenco como eje central, tienen un acento flamenco, porque sus personajes tienen acento flamenco, ya sea en su actitud vital o en su forma de hablar, en su decir. Y para finalizar esta introducción, creo que estoy obligado a señalar y por supuesto agradecer de una manera especial la contribución a este estudio que empezó en 2007 y que está ahí en barbecho, siempre abierto, siempre por enriquecer, digo, la contribución que ha hecho la profesora, escritora e investigadora María Vilchia Dueñas, autora de la única biografía de Fernando Piñones. Su contribución ha sido tan fundamental, y fue siempre fundamental, que en ocasiones me evoca el título de una de las mejores obras narrativas del autor, como es El Cono a los Voces. Está mal. Bien, hablando de la personalidad de Fernando, cualquiera que lo conociese estará de acuerdo en la afirmación de que era, como decíamos, un gran aficionado flamenco, y que esa afición suya fue activa y militante, tanto en su obra creativa como en su vida. Esta es una afición que se embarca dentro del general gusto por la música, que él tenía y que le lleva a cantar en el coro del colegio, o que hace que de joven sus amigos le llamen el musiquita. En cuanto al flamenco, ya más concretamente, la raíz de su afición parece que se hunde en su vivencia gaditana desde pequeña, pero que desde luego se consolidan su presidencia en Madrid, donde viene a coincidir, vaya coincidencia, y además forma grupo con ellos con autores como José Manuel Caballero Lunar, Manuel Río Ruiz, José Blas Vega, con quien firmaría algún trabajo en un mundo, o con José María Velázquez Gastel. Figuran todas ellas relevantes, como lo es el mismo, en el movimiento intelectual de revalorización del cante flamenco, que se da desde mediados de los 50, hacia los años 70, desde la antología de Perico del Lunar, el concurso de Córdoba, y como estamos en la creación de la cárcel de Andrés también. En esta etapa de Madrid, la afición de Fernando Quiñones se consolida lo mismo que se llena de fiestas hasta la madrugada, en una casa donde entra y sale la gente libremente. Nadia, su esposa, veneciana, cuenta que se dormía ante aquellas palomías llevas que, por supuesto, no comprendían. Pero Fernando nunca olvida a Cádiz, en ningún momento. Ha establecido una temprana relación con un por entonces joven Chano Lobato que le invita a fiestas y a bautizos, gracias por la que se convierte en privilegiado testigo de momentos de fiestas inolvidables, como el que veremos adelante, que relata en su artículo de 1962, La Voz en el Tiempo. Desde Madrid a sí mismo promueve, y eso lo demuestran las cartas sobre esta cuestión, que conserva el escritor Jesús Fernández Palacio, la creación de la primera niña flamenca gaditana, la que posteriormente sería la peña Enrique el Mellizo. Pues sí, la promueve desde Madrid. Y desde Madrid viaja incesantemente a Cádiz para recabar la información necesaria que no diría la obra que el flamenco de Cádiz necesitaba, como es de Cádiz y sus campos. Aquí he traído algunos ejemplares viejos, así y todo. Entre afición y estudio, Fernando, en su tierra, hace a mitad con los flamencos, es buen amigo de los flamencos, el niño de los rizos, el cojo de peroche, el niño de la rosa, el leve, el re-re, o como decía Aquilino Tuque, da una patada y sale el flamenco de la alcantarilla. En sus últimos años, siempre antes de que la conciencia de su enfermedad, la enfermedad que se lo llevaría, le llevase a dedicarse por entero a la creación literaria, no quería saber nada de su escritura, y abandonar en cierta forma a un flamenco al que no podía dedicarle un tiempo, que se le hacía ya corto, sus instancias en Cádiz se hicieron más prolongadas, y siempre estuvo disponible, como el buen aficionado que era, para todo cuanto se le llamase. Dos cosas que recuerdo, porque me tocaron vivirla. Lo recuerdo, por ejemplo, presentando al cantador Chaguetón, y que lo calificó como cantador de caja ancha, cantador de caja ancha, fue la central de Chera, 1992-93, o el día de julio de 1997, que yo iba con un circuito de concierto de la Diputación, y me parece que llevamos al patio de verano del Palacio de la Diputación, un concierto de tango, de puchelito de gallina, del Sol López Campos Arnastón París, y me dijo, ¡Motón, tío, se ha muerto cojo farina! Le digo, ¡eso ahí lo tienes que decir! Y allí, antes del concierto, sin preparárselo, hice una glosa de cojo farina para todo el mundo, siempre fue muy generoso. Por último, hay que abordar este aspecto, porque todos los que lo conocieron lo saben, que Fernando cantaba, o cantineaba, con poquita voz, pero con mucho gusto, y buen compás, aunque sobre esta valoración, existen divergencias. Hay alguien que mueve la cabeza como la dice. En cualquier caso, está demostrado que nunca se cortaba la hora de echarse a cantar, aunque fuera presencia de artistas, y que la afición, o más bien la necesidad, tal vez, le llevó a tratar un ciclo de conferencias, que él mismo se ilustraba al cante, con el acompañamiento de su amigo, feligrante, hecho, que para algunos, hace de su labor, más meritoria todavía. En fin, pero no se cortaba, en este libro, que después veremos, en fotos de Carmen, voy a ir aligerando, se echa a cantar delante del cantado José Ledo, y de Diego del Gatón, y encima de Diego del Gatón, es que le han gustado, la teoría de Fernando, no sabemos a qué hora de la noche ocurrió. Ni como estaba. Exactamente. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a abordar la obra de Fernando, que digamos que tiene a Flamenco como objeto de estudio. Aunque ya digo que son cosas que a veces se mezclan. Por ejemplo, en este primer artículo que hemos citado, La Voz en el Tiempo, que es de 1962, y está publicado en la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Probablemente estamos ante el primer testimonio escrito de un Tiñones que ya sabe, y ha experimentado el flamenco. Y para ser su primera excursión, el artículo, eso está a mitad de camino entre los literarios, y un cierto intento teórico, que después va a ir prolongando en otros libros, de forma recurrente. Pero el origen del artículo es una fiesta personal. Él ya ha vivido el flamenco, y quiere trascender de esas experiencias, pues de una forma literaria. Y lo hace a través del concepto de la repetición, un concepto que tiene un origen asiático, pero que rescatan autores como yo, hizo Borges, que definiría que el tiempo consiste en una serie de espejos que se repiten indefinidamente, o en una red de caminos que se entrecruzan. Y para eso recurre a un poema que se remonta, un poema rescatado por Emilio García Gómez, que se remonta a la Córdoba del siglo IX. Dos amigos asisten a la experiencia del cantado, unas clavas, y de ahí pasan a un patio del barrio de Santa María, y en apenas dos folios asistimos a una fronica perfecta de una fiesta en la casa de Charol, el conocido Charol, de los ambientes del Cádiz, de la Perla y demás, que era carnicero y rutillero. Estas mezclas que se daban en Cádiz, tan cercanas en el barrio de Santa María, entre el canté, y los margarifes, y los toreros, y todas esas cosas, de muy antiguo. 1962, el primer artículo, y es una trascendencia de una experiencia. Estamos hablando de un... Fernando que ya tiene 30 años, que ya tenía obra escrita y experiencia. Casi diez años después, en 1971, escribe el flamenco Vida y Muerte, que es un análisis de la naturaleza de este arte, de sus características, de su historia y de su estado, en aquel momento. Aquí cae en la tentación, y como otros tantos, se apunta al agonerismo, de que esto se está acabando, de que esto es muy pesimista. Está muy en la línea, quizás, del pensamiento de Manuel de Falla, al convocar el concurso de Granada. Es decir, una línea que a mí personalmente no me gusta nada, porque me parece ilustrada y burguesa. Pero sí cae en esa tentación. Dice que se está pidiendo y que solamente quedan productos de los pueblos. Es una cosa muy recurrente en el flamenco. Pero, por el contrario, pues, recurre a su cádiz y habla de las pulas de Caritana, que encandidaron a los romanos. Siempre lo hace, siempre que el flamenco se remite al gallo romano. Y hay quien dice que lo más atractivo del libro es la descripción que hace de la escultura de Teletusa, que está en el Museo de Nápoles, ¿no? Nápoles, no recuerdo. Sí, de Nápoles o de Sicilia. Que, de la que dice que está encerrada en una vitrina del Museo de Nápoles a quien llama Altanera Argentinita o Carmen Amaya de la Romanidad, con sus crótalos o castañuelas de bronce, cruzmata al extremo de unos brazos levantados en zamequísimo desplante, el busto echado atrás, un conato de bata de cola arremolinándose en torno a los ligeros pies. También hace una aproximación muy vital y dice que para el buen cátedra hace falta tres cosas. Alcohol, tiempo por delante, personas entendidas y apasionadas que sepan escuchar y un guitarrista que sea algo más que un acompañante. Pero quizás la principal aportación de este libro, Flamenco Vida y Muerte, sea la aparición de esa comparación que vuelve a ser recorrente, que estaba ya en el artículo apuntada, entre el duende y el tarab. El tarab, que es un tance, es de la cultura árabe, la situación de tance que llega al árabe, lo compara con el duende porque además lo considera, rescata un poco la herencia musulmana y recorre, después, posteriormente, en sus crónicas de Al-Andalus, desarrollaría todavía más esas relaciones entre el duende y el tarab. Podríamos leer un párrafo de eso pero nos alargaríamos muchísimo así que paso por encima de ello, pero es la primera vez en que desarrolla esta relación entre el duende y el tarab. En general, Fernando entiende que el flamenco provoca emoción y un tránsito de uno mismo a algo que trasciende del anecdótico para adentrarse de los más hondos del espíritu irracional y ciego, capaz de contagiarse y de transmitirse a los demás. Es lo inmanente frente a lo que ha venido después. Y por último, en este libro me llama la atención una cosa y que Fernando no se olvida de un hecho fundamental que es la presencia de los esclavos negros procedentes de África en Cádiz y en Andalucía y su influencia como después se ha demostrado muy importante. Este es un libro importante, quizás ha perdido vigencia pero importante. Ahora, a continuación en el tiempo Fernando realiza una serie de trabajos que diríamos nutricios que seguro que los hacía para pagar facturas. Por ejemplo, escribe un capítulo del Consigo de la gran enciclopedia de los toros tratados sobre la parte de flamenco en 1982 con José Blas de la enciclopedia y una media y después entre años de 1985 escribe 15 páginas del topo 12 de la enciclopedia temática Ciesa que algunos recordarán de pequeñito porque se compraba en la casa. Trabajo nutricios pero sin embargo en este capítulo estos 15 páginas de la enciclopedia temática Ciesa hace una aportación cataloga las voces flamencas en 5 categorías afillar rozar ronca y recia las de caracol las del fillo redonda o flamenca dulce pastosa y miril Tomás Pavón la niña lo peine se queda en familia natural de pecho o gitana de pecho Manuel Torre o Antonio Maidena fácil o cantadora fresca y flexible la perla y la maquera de Jerez y de ruiseñorismo o de falsete un poco de este que antepone belleza y timbre a lo demás marchena después más trabajos nutricios una antología que tenemos mayormente la gente de Jerez la antología del cante flamenco de nuestra tierra de Manuel Torre Antonio Mariena editado para Caja de Ahorro de Jerez de 1986 son tres o cuatro discos no me acuerdo hace tiempo no lo hablo pero si correría por aquí por Jerez la selección discográfica la hace Manuel Río Ruiz los textos son de él y por fin ya una obra más seria es Antonio Maidena su obra y su significado es una breve biografía del cantador de Maidena de Ahorro yo tengo la sospecha de que he estado este trabajo de este encargo se lo preguntó una vez a Nadia y me dijo que podría ser que ya no se acordaba pero que él Maidena como que no que era un poco el sentido del tiempo ¿no? si por esa época había que escribir de Maidena y hablar de Maidena en Fotos de Carne que son artículos como explicaremos más adelante publicados en el Independiente dedica una Maidena y me da un poco la razón porque realmente salda cuentas ¿eh? con Maidena pero bueno hace su trabajo y es muy leal y lo califica de pontífice del cante etcétera etcétera y por último otro trabajo que es el flamenco una guía para visitantes publicado en 1991 donde vuelve a las pulas de Caritanes y donde hace un recorrido histórico bastante bien estructurado del flamenco pero con sus creencias naturales hacia Cádiz pero sin duda la aportación más contundente de Fernando Quiñones al flamenco y a la bibliografía flamenca es el libro de Cádiz y sus cantes os lo he traído aquí en su primera edición por lo que voy a contar y en la segunda que es la que conocemos todos y hay una tercera que le enseñaba José María que publicó allá por 2006 la fundación Fernando Quiñones con la fundación Lara pero que no añade nuevo lo único que las páginas no están amarillas y está bien el cuadernal porque es que no cambiaron ni la coma ni un prologuito ni un estudio crítico ni un que me haría pero bueno yo siempre digo que lo mismo les habría salido grande puesto que yo ya estaba escribiendo esto yo le debo mucho al libro de Cádiz sus cantes y lo comprenderéis perfectamente lo que me conocéis soy de Jerez y me hice al flamenco no tanto en Jerez sino más bien en Lebrija me hice a unos estilos de cantes y cuando empecé a escribir de flamenco en Cádiz yo era un ignorante del flamenco de Cádiz es que me demoraba la pierna cuando tenía que escribir de los de flamenco de Cádiz y yo que tenía este libro en la facultad lo rescaté y le debo muchas cosas porque me ayudó mucho en entender el flamenco de Cádiz es una guía puede ser un libro de consulta y se lee muy bien porque lo que decía antes en Fernando se entrecruza a los literarios con el estudio como dije tiene dos ediciones pero él desconoce una del 64 pero él reniega de la primera en la segunda dice de ella que no solo oye sino que anula a la primera la hace desaparecer y la convierte en un simple borrador una anécdota el más quiñonista de los quiñonistas que es Juan Manuel Fernández librería con el de Falle de Cádiz hace lo que hizo Amalia para conseguir este libro busca por ahí con librería de viejo lo que sigue y va un día le dice Fernando y lo que encontraba me lo firma y Fernando dijo no podía haber encontrado otra cosa bueno vale te lo firmaré y volvió a decir que era un borrador no quería saber nada de yo yo hasta tan me mostré por ese tema y corté un poco las dos ediciones y la verdad es que no hay tanta diferencia esta está crecida está más consolidada pero no hay tanta tanta diferencia pero es cierto que ha crecido de todas formas él dice él sabrá sus razones que las obras de este tipo tienen la virtud y padecen la carga de estar sujetas a constantes reajustes y crecimiento en realidad a un crecimiento limitado e ilimitable a mí me gusta destacar que este libro cuando sale en el 64 vamos a poner el 64 porque en el 74 ya te digo es una ampliación había si no hablo en el tiempo había muy poquísima bibliografía flamérica muy poquísimos títulos de hecho Fernando dice en el prólogo habla en el prólogo de la dramática escasez casi carencia de documentación histórica sobre el género que hace especialmente y penoso y penoso este esfuerzo y comenta que lo que se hace es individual y tanteante reclamando una serie de durosas laboros de equipo que produciría con toda seguridad rápido y espectacular el avance si hubiera visto cuando se avanzaba en esto porque yo me tenía que hacer una estantería en mi casa y una habitación exclusivamente dedicada para la bibliografía realmente es decir se ha avanzado mucho pero en aquella época año 64 prácticamente nada más que teníamos media ocena de libros es decir tenía vigencia todavía lo de Antonio Machado y Álvarez de Mófilo en la colección de Cate Flamenco de 1881 es cierto que había tres libros con intención de totalidad que eran el de García Mato Domingo Juan Freddy y el de Don Pony pero yo no le voy a ser de especial relevancia porque todas las cosas y a diferencia de lo que ocurre con la obra de Fernando no gozan de ninguna vigencia actualmente también hay que reseñar de 1951 el libro Arte y Artista Flamenco de Fernando de Triana Juan de la Plata en 1961 había editado Flamenco de E.B. el autor es decir Fernando va a manifestar su discrepancia con el bueno Don Juan lo acusa de impetuoso jerezarismo o le acusa de desmesuras y también por esta etapa José Manuel Cabello Ronald había inaugurado la aproximación a los intelectuales de los intelectuales de arte con dos pequeños opúsculos monografías sobre el cante y el baile cuidaron andaluz son del 56 y del 57 cuando Pepe Cabello Rural cumplió 80 años se me ocurrió regalarle la página del diario de Cádiz con un estudio y un rescate de estos dos opúsculos naturalmente están aquí en esta casa y los pedí me los encontró Ana Tenorio y los tuve y cuando todo contento le dije Pepe mira he sacado un poco de regal y tal y dice esos libros mejores no me dijeron la verdad es que era muy valiente todavía no había nada yo quería hacer un regalo así que Fernando se tiene que basar puesto que hay muy poco en estudios de carácter folclórico como el libro de Ramón Solís también hay uno de un jurídico de la Armada que era Alfonso de Arambul muy interesante y después la literatura de Baras Calderón González del Castillo y etc pero bien es cierto también que en 1963 aparece la primera edición de Mundo y Formas del Carte Flamenco de Ricardo Molina y Antonio Maidena y en 1964 se reedicta casi 10 años después la obra Flamencología del hispano argentino Anselmo González Climent ya estamos hablando de palabras mayores porque ya empieza la cosa a animarse cuando biografía con respecto a la primera obra digamos que Quiñones se 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 basa en ella o encuentra apoyo en ella para defender la fundamental utilidad geográfica del arte flamenco y uno de sus vertices en Cádiz con lo cual le responde un poco a Juan de la Parra pero con respecto al carácter reconocido carácter gitanista del libro de Molina y Maidena pues Quiñones pasa de puntilla porque en todas casas de su experiencia y la experiencia de cualquier afición a gitanos no es influyente sino todo lo contrario Chano Robando decía que para ellos en el barrio Santa María una cara gitana era un piro y que no había gitanos ni vallos ni gachés sino flamenco y es un lugar común aquí referir lo que a Fernando le gustaba decir que el flamenco era una suerte de ensaladilla rusa en la que la portación gitana era la mayonesa que la funden todos sabrosos pero lo que le sirvió mucho a Fernando fue lo de González Quimén porque como a todos los que somos aficionados al flamenco del Gare me acuerdo ahora de María parece que lo único y potente y lo volátil y lo ligero los estilos de ingenio en canto y un compañero de recortes volandero ¿vale? pero aunque no haya que avergonzarse de ello Fernando suele afirmar que Cádiz es dramático a su manera como lo es es a la vez gracioso también a su manera y se encuentra con que Climén González Climén escribe que la ligereza anímica asignada a los cantes de Cádiz es más aparente que real tan preñado de cante grande como de cante ligero a Cádiz le es con natural regalar duendes para los primeros y ángel para los segundos es sin embargo el dilema el tipo dilema entre la sobriedad neoclásica que es parte de Cádiz afín a Cádiz próspero ilustrado y el barroquismo natural y popular la dualidad de los apolíneos y los dionesíacos que se resuelve en una multitud de formas cantadoras difíciles de someter a cualquier esquema voy a ir aligerando y sobre este libro yo diría que la metodología seguida es la de un pionero casi todos los libros de estos intelectuales si se someten a una a una revisión los ojos de hoy son muy imperfectos quizás pero es que no había unas líneas metodológicas claras había reconstrucción de la historia de manera a través de fuentes directas y a través de intuiciones y Fernando viaja viaja y pone en pie un flamenco de Cádiz que no estaba puesto en pie bueno por aquella época el padre de Ignacio Moreno que seguirá siendo presidente de la ciudad de Cádiz y supongo escribió una monografía sobre Aurelio Seyes con conversaciones que también sirve para esto de la mujer en pie él es muy honesto y en su preámbulo dice que a la habitual intentadora pretensión de descubrimientos importantes o teorías memorables por desgracia de esta obra de solvencia que siempre dudosa hemos preferido la compilación la ordenación la exposición y la deducción tratando siempre de mantener un tono intermedio entre la obra de lectura y la de consulta por último y sobre el estilo de este libro a mí me gustaría destacar que lo que dije al principio que a pesar de ser un libro de consulta nos encontramos con literatura en su lectura nos encontramos con una prosa más bien barroca pero muy moderna muy desahogada como toda la prosa de Fernando y si bien enrique el precursor lésico estos son usados de forma cercana y describida rozando a veces lo informal y siempre al servicio de acertar las descripciones de cante o de baile o de la elaboración de antológicos retratos de artista yo pienso que sigue siendo un libro con vigencia por más de que cuando entras a la ley de determinadas cosas pues encuentro que están superadas han pasado más de 50 años ya resulta que Paquí Río Guanté no no fabricaba guantes sino que era de Alicante por requerido el apellido Guanté y que hay una partida de nacimiento se ha investigado mucho y puede ser que le encontremos laguna le encontramos fallos pero le debemos tanto que yo personalmente pienso que sigue siendo una obra vigente y ya muy brevemente porque la verdad yo diría que sería casi objeto de un gran estudio sino de una tesis y de un DEA un libro así de estudio avanzado el rastrear la influencia del flamenco en toda la literatura de Fernando Guiñones eso llevaría mucho tiempo pero está presente desde muy al principio de una manera de una manera como dije también al comienzo a veces protagonista y a veces secundaria quizás la primera vez aparte de ese artículo de los problemas hispanohamericanos del 62 la primera vez que hay una una constancia es en un librito de poemas que editáis en Arco es la colección Alcarabando en 1963 que se llama Retratos violentos y una oda alcante hace una oda alcante que después la recoge en los poemas flamencos y un relato de lo mismo en 1980 eso es en el 63 en 1980 publica Nos han dejado solos libro de los andaluces es un libro que toma la primera parte del título por exigencias editoriales y está integrado por 13 historias y entre ellas un relato fundamental y es un retrato vivo se titula El testigo que es un diálogo en el que solo oímos a una persona que habla de una tercera que se llama Miguel Pantarón y que es un cartador es un cartador muy especial tendemos a pensar que es sincrético y que aglutine la personalidad de varios cantadores pero yo pienso que Sencilla por encima de todo es un personaje irrepetible que es hijo de la imaginación de su autor que quizás pensamos por ese carácter tan difícil que tiene en Santiago de Otay o tal vez releyendo fotos de carne el artículo que le dedica a a Caracol me ha hecho pensar que Caracol también podría estar detrás pero da igual Pepe Marín que está aquí presente hizo una versión no sé espero que no fuera entera Pepe porque es larguillo para aprender entera larguillo y después ha habido una versión teatral que ha tenido éxito de Rafael Álvarez del Brujo que a mí me decepcionó profundamente pero eso lo hizo primero perdón Paco lo hizo primero un grupo de Granada que vino a Cádiz y demás sí pero yo hace ya hace ya lo primero después lo hice yo aquí y después lo hice el Brujo el Brujo también en el mismo año hace una obra de teatro Andalucía en pie dirigida por José Tamayo con música de Juan Antonio Castañeda y con intérpretes de figuras del arte flabén como Fosforito y Chiquitete que se estrenó en el Teatro López de Beca en el 83 edita en Cádiz un pequeño púlculo en el que en el que reúne todos sus poemas de temática flamenca o de métrica clamenca cualquier sonero y letras en vivo para Carmen Amaya partida de nacimiento del baile de Pastora cantejondo los reyes magos vienen de marca seguidilla para asunción cava o fandaco con cuentas y dibujos y vuelve se llama los buenos clamenco en un relato de lo mismo vuelve a incluir el testigo no sé si lo toca no me costa no me costaba mirarlo y después en Fotos de Carne que es el libro que tengo aquí a mi izquierda es un libro de perfiles y retratos de personajes diversos en la que no falta la presencia de clamenco concretamente son seis los artistas retratados aunque la referencia de artistas flamenca llega a más de una docena los artistas son Pastora Imperio Vicente Escudero Manolo Caracol Antonio Mairena Carmen Amaya y Diego del Gastón en los retratos hay siempre una experiencia o aproximación personal a estos flamentos no hay un retrato a la distancia no son de carne en oposición a de carne así el encuentro con Pastora Imperio que no entendía lo que eso que Quiñones le dedica en un homenaje es mala y como se lo reprocha y tal el todotorero va con una viznaga eso que hacen en Málaga con Jambini se la entrega y al entregárselo le besa en la palma de la mano caballero pitorero de Manolo Caracol afirma que es la controversia han dado un ejemplo del tema artístico vital en los días y las noches y lo amanecer ha rebobado en el cante con su pontífice es muy curioso porque si me permitís como empieza diciéndole dice a ti que te cantó más de una vez y te has quemado Nazareno de Cádiz en Santa María a ver si ha sido como era posible que llegara a conmovernos aquel montón de carne con ojo su impresentable zumo de burricia y bronquedad eso solo es una parte muy duro pero sin embargo termina diciendo que cualquiera cualquier momento podía ser como esos momentos de Miguel Pantarón podría decir de él lo que de Miguel Pantarón es el testigo abre la boca y ya va ahí media hora del cante de otro también a Carmina Maya la compara por su arte con kids Roenbó César Vallejo la califica como duende centelleante refinada y bárbara sutil y brutal y como siempre hay una experiencia va y se diría ella después de una actuación en Madrid a ver Carmen Amaya y Carmen Amaya sí por eso digo siempre hay algo personal le responde ¿qué quiere? ¿que te hable de mi baile? pero si yo no lo sé oye con Diego el gastor bonita historia en la que conté antes se ha hecho a cantar popularía estaba Pepe Caballero Bonal grabando esa joya que es el archivo del gara del cante y cuenta como se grabó allí en un dormitorio donde colgaron un micro de una bombilla de la que había y tal y cual y al final se echa a cantar y dice que Marcelero lo miraba muy amante pero al final Diego le dio un abrazo y dice casi me mami la bulería repaladita en definitiva en estos retratos Quiñones vuelve a dar muestra de mucho conocimiento y de mucha afición y como me parece que he dicho en mi opinión aprovecha esta pieza breve para ya maduro hacer determinados ajustes de cuenta con el flamenco o con alguna de sus figuras puede ser Caracol Mairena es con los que le tienen digamos como menos piedra porque es muy sobrio no podía ser de esa forma en el trato que hace Vicente Escudero pero no es duro con él pero si quizás con Caracol yo más le he dicho ya Carmen que ya sabe que me cae también que es mucho mejor oírla a ella quería destacar que en este tomaco que se reúnen donde se reúnen todos los relatos de Fernando Quiñones nos podemos encontrar más de alguna sorpresa en presencias flamencas concretamente en una serie de relatos que no pertenecen a ningún libro aparece un relato que se llama El sueño de los altaociles que evidentemente no puede ser más un sueño porque tiene un chocarte de un real propio de los sueños en este relato se imagina una fiesta en plena guerra civil en el barrio Santa María donde estaban los mismos Chispa Atero y Pepe Caballero Bonal que Rosario la mejorada Paco Balbero la guitarra pastora de los peines asustada y desambientada Manuel Torre que no llegaba Chacón que se echa a cantar bueno es terrible y el el que acaba pero es muy muy curioso el el enredado y termina diciendo que va por fin al baño gacho y ahí con los ojos al lugar sobre sus agujerillos de desagüe mojados en una espuma sanguinoleta como se ha aplastado por el electrodiutras y a la letra hay dos cautiles interianos por eso no es conocido pero es muy curioso y se encuentra aquí supongo que ya han ido por por Carmen ah no Carmen tú estás aquí ya pues venga acabamos yo creo que sí no yo si me perdonáis me gustaría leer un poquito para que comprendierais lo que decíamos del el testigo unas líneas solamente del tono del testigo de cuál era el personaje del testigo Miguel Pantalón que parece ser que el cantador también al rey que le pedí y el y el medio rebobado para lo que me dió me dió con tu me dió pues medio de plasas o si me dió me dió porque me dió 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 esa noche no hizo más que un viejo ya mira un poco muy bien 25 minutos muy bien luego 5 se afirma con los ojos más adultos cuando yo aquí y un poco otra vez pero ya el corte de traje de soleada y de erema o lo que tú te figures ese pero cuando se deseaban a brillar los ojos iba metiendo por medio sin él salirse de compás unos textos y unas quejas las más bonitas del mundo que él colocaba en ese momento y que ya hasta hoy porque los viejos los antiguos hacían luego por acordarse de lo que le había salido con su sello para no perderlo claro y él no ni se acordaba ya ni le importaba él era así lo dejamos pues de la jara en el año sesenta y tanto o en el sesenta y tanto o al menos en la segunda edición ya vivía Fernando Viñón ya se había fijado en ella y además eh además uno de sus últimos artículos en diario de carne se lo dedica a ella le he pedido yo que ella lo conserva yo lo he pedido pero no lo he seguido no voy a a a a a buscar más os voy a dejar en carne ella es después de de que hayamos perdido a a Mariana de lo poquito que nos queda de del cante de Cádiz puro y su relación con Fernando es muy hermosa él quería grabar un disco con ella íntegramente de de poema suyo se no se murió un poco antes pero dejó preparada cuatro letras y ella las grabó en el su disco el arco del paipai son por no sé lo de que va a seguir pero me parece que empezaban por Guajira luego va a solear alegrías nanas y repasarán por bulerías aunque ya no sean de Quiñones pero lo primero me cuenta Carmen que conseguimiento fidedigno de la letra que Quiñones le escribió no se escucha todos los días ustedes lo disfruten con Antonio Carrión y Diego Montoya en la palma Antonio Carrión a la guitarra y Diego Montoya vamos a empezar con la Guajira de Quiñones una Guajira como digna Fueron cuatro temas los que me prepararon de su libro de poemas flamencos y entonces vamos a hacerlo con la guajira con la guajira Música Desde la Torre Tapira, que es cerca de capitán No sé cómo se destilan los ojos que vio la vana Música 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 que él tenía dedicado. ¡Gracias! 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 Y de nada me acuerdo más Ay, por lo bonito que estáis Y de nada me acuerdo más Ay, en la plaza la canta Y en el arco del país En la plaza la canta Y en el arco del país Ande larga y me entierro Caleta y Santa María Ande larga y me entierro Cuando te corre la canción Y en la plaza la canta Y en el mundo entierro Y en el mundo entierro Cuando te corre la canción Y en el mundo entierro El mundo entierro Y eso me arregla Y ahí está me santo La mar que se va luego Pasanferrando Pasanferrando, primo Pasanferrando Que su amor del día Le está me santo Que su amor del día Bueno, la de riñón Está al final del libro Los poemas flamencos Y él añadió Una tercera estrofa Porque era muy, muy, muy Muy pequeñita, muy cortita Y añadió una tercera estrofa De su puño y letra En el mismo libro En el mismo libro En el mismo libro En el libro En el libro En el libro Y en el libro y ese niño cabriera 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelve! ¡Gracias! Arte tuyo, la cara Besaita, bella, tuto Tu marco y amenuda Y tu gustito No, 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 no Bueno, vamos a hacer un poquito de chuflilla Porque aquí me la ha pedido El maestro Y el vino al A ver Chuflilla, por el de acá Yo lo sé Chuflilla, por el de acá Y el demonio Y el demonio Y el demonio Cuenta la piso Y en una Se hace piso Pa' robarle Pa' robarle Los muertos A mi hija Que estaba jorrando Y así Amado y no No, 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 no. ¡Aplausos! 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 ¡Adiós, verdadero cantor! Ay, porque se parece mucho a otro ya madre Dejo su boca Tiene su sol con mezquita Infernidad de palmar Y por el tiempo de entrar Me acuerda un hit de chupera Y para más semejanza Hay de mirante colocado Que en pedacito por él Y me acuerda un saludo Van a poner puertos chicos Hay una fuente El finito En la plaza Que sale un gran con mariposa Soy un marillo Mi primo Hay que desvario Y no tener el valor Van a poner monumentos Y encima El final Pero la ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!